Hola mis amores, están ahí mis vidas, me escuchan, me oyen, me sienten Yo estoy feliz, feliz, de que los tengo, mentira Bueno mis amores, voy a comenzar un videoblog aquí Este, miren, tengo la basura ahí, mi carrito de maquillaje es este Y que más, que es esto, oh no, esto no, esto fue que yo lo saqué Bueno, ahí se los enseño Ay Dios mío Y les enseño lo que estaba ahí tirado, esto es jerky, carne seca Anyway, bueno, como pueden ver, ando en pachas, estoy sin maquillaje Cansada, llegué de trabajar Y quiero ponerme a limpiar esto, les voy a estar mostrando el antes de como tengo este reguero Y este viene siendo mi carrito de maquillaje diario Este yo lo estuve comprando en lo que viene siendo Amazon Si les encuentro el link se los voy a estar dejando en la cajita de información Y pues aquí yo acomodo lo que viene siendo todas mis brochas Y pues así es como se mira el reguero hasta ahora Ya hace más de un mes que yo no recojo este carrito Y creo que lo pueden ver por sus propios ojos el reguero que tengo Miren todas las esponjitas que estuve utilizando y bla 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 Anyway, voy a comenzar Voy a sacar lo que viene siendo todas estas brochas y todo esto Para limpiar un poquito esa área ahí Y lo que voy a hacer es que voy a sacar las brochitas para acá Miren todos los pinches que tengo sueltos aquí encima Que son los bobby pins Sacudo lo que viene siendo el polvo de esto Voy a buscar el windex y la servilleta Vengo ahora Ahora voy a estar acomodando Esta alfombrita de nuevo Estas son las brochas limpias Así que esto Le doy un manotazo así para sacarle el polvo que tenga encima Aunque la verdad yo esta, este carrito lo tengo en lo que viene siendo dentro de mi closet Donde pues les voy a mostrar ya mismo Tengo una cortina Y pues hace que no entre el polvo hacia ella Pero anyway, ustedes saben que siempre se pasa como perucita y eso Y estas son todas las, les voy a mostrar Y estas son pues todas las brochitas limpias que tengo Ahora voy a comenzar por la primera gavetita esta Y les voy a hablar un poquito acerca de Los productos que voy a tener aquí Por ejemplo, todas estas brochitas Las voy a pasar A lo que viene siendo Esta gavetita de aquí Porque ahí es donde yo normalmente acomodo Todas las brochas y esponjas sucias Ven Entonces esta Es una esponjita de esas Este Ay, como se le llaman Como de esas que tú utilizas una vez y las botas Yo normalmente nunca uso eso Pero como tenía las esponjas sucias Tuvo que utilizar esa que tenía ahí Entonces voy a comenzar Este es el polvo de viejita El bien famoso aquí En YouTube Es un esponjo Es un esponjo Me cago en la popeta Es un polvo que llevo utilizando Aproximadamente hace 3 años Y este está nuevo No lo he utilizado Porque la verdad Como que me hastié De utilizarlo Y por eso está nuevo Pero Estuve cambiando ese Por lo que fue Este que ven Descojonado aquí Que ya se me estuvo acabando Y este Si tengo que ir a comprarlo Este es Rimmel Este mate Yo lo utilizo En el tono 004 Sandstorm 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 Entonces este me ayuda A lo que es matificar Este La piel Y también lo utilizo Para sellar el corrector Me encanta bastante Así que este es uno de los productos Que va a la basura Entonces Otro polvito Nuevo Y que empecé a utilizar Y miren ya Como lo llevo Me gustó muchísimo Este es de la marca RCMA No aporta color Este lo puedes estar utilizando Para sellar el corrector Al igual la base Es muy bueno Lo malo de los polvos Este Los polvos suertos No traslucidos Los polvos suertos Es este bendito reguero No sé si le pasa A todas ustedes Pero a mí siempre me pasa Aquí hay más Este brochita Que las voy a tirar ahí Así que voy a estar Ahora sacando estos de acá Este es el polvo De It Cosmetics Este polvo Me gusta Pero siento que me reseca Algo la piel Este otro polvito Es de NYX Se llama Mineral Que no sé cuánto Y este Es un polvo Matificante Me gusta Lo que pasa Es que Agrega color Ve Yo lo estuve comprando En el tono Medium Dark Y por último Y este polvito Ya no lo van a ver más Es el Banana Powder De NYX Este polvo Yo lo utilicé Por lo que fueron Tres años Esta es la cantidad Que me queda Y yo siento Que ya ha pasado Mucho tiempo Luego de haberlo utilizado Así que lo voy a botar Al zafacón Pero miren la pela Que le di Este es el Poquito producto Que le queda Y la verdad Que me encantó Muchísimo Entonces Aquí hay otro polvo Este es el de Milani Este polvo Me encanta Muchísimo Es translúcido Pero es de tono Light to Medium Este yo lo utilizo Para sellar el colector Y la base también Y este polvito Que está aquí Es High Definition Under Setting Powder Este polvo No sé Lo utilicé una vez No me gustó Así que Lo voy a tirar también Y esta fue la gavetita De los polvos La voy a limpiar Y les muestro ahora Cómo queda Y como pueden ver Se quedan Envases como que blancos Pero ya los estuve Limpiando Eso es también Lo que viene siendo Este Los movimientos Que uno le hace Pues se van guayando Pero Voy a acomodar Estos van a ser Los polvos Que no estoy Utilizando mucho Por el momento So voy a poner Estos dos aquí Al frente El de Milani Y el de viejita Y estos aquí Los voy a guardar Este porque Lo venden solamente Online Y no lo quiero Estar utilizando Para lo que viene siendo Este Maquillaje Normal de la semana Este porque Me reseca algo Y este porque Me agrega color Y en la semana Pues yo tiendo A utilizar Como que Productos bien Light Así que no Necesito Que me dé Color al maquillaje Para no verme Tan maquillada Pero así quedo La primera gaveta Ahora voy a La segunda Y una de las Más Pesadas Que tiene Este carrito Y aquí Hay muchísimas Cosas Ahí va a ser Yo no sé Por qué Diablo Esto está Aquí Porque esto Se supone Que va Acá Entonces Tengo Los blush Tengo Iluminadores Y en fin Miren todo Lo que tengo Ahí Lo que voy A hacer Es que voy A sacar Todo Como les dije Estas brochas Vienen En lo que Es Esta gaveta Aquí abajo Que tengo Un cojón Para lavar Miren para allá Todo eso Es Brochitas Y esponjitas Sucias Así que tengo Un montón Para lavar Y hay mucho Más Acá atrás Miren Y la voy A acomodar Por aquí No sé Si me Vayan A poder Ver Bien Y les Muestro Miren Todos Los productos Que estaban En esa Gaveta Miren El reguero De brilloteo Me queda Este Que está Aquí Esto Es De la Línea Que Sinte Y set Esto Va Para la Basura Así que Voy a Limpiar Este Reguero Aquí Ahora Y ya Estuve Acomodándolos De nuevo Estos Son Todos Los Que van En Esta Gavetita Puse Los Iluminadores De Jeffree Star Aquí Porque Estos Son Uno De Los Más Que Yo Utilizo Voy A Buscar El Más Que Me Gusta Es Este El Peach Goddess Este Es Mi Favorito Lo Puedo Utilizar Para Lo Que Viene Siendo Maquillaje Diario O Maquillaje Este Elaborado No Importa Este De Color Pop Me Gusta Bastante Pero Se Me Estuvo Rompiendo Mi Este Bronceador Favorito Miren Miren Como Lo Tengo Este Es Otro Que Le Da Una Pela Brutal Me Encanta Este Miren Ahí Como Se Le Ve El Hueco Que Tiene Ya Mi Blush Favorito Del Momento El De La Línea De Tarte Y Miren Mi Mano Como Está Con El Glow Anyway Esto Oh Espérame No 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 Yo No Me Puedo Yo No Me Puedo Ir De Esta Gaveta Sin Antes Hablarle De Este Blush Uno De Los Más Famosos Aquí En Youtube De La Marca De Milani Es El 05 Luminoso Miren Este Color Está Mega Mega Ay Mega Mega Bello Miren Ya Se Me Este Ha Ha Sido Mi Blush Favorito Desde Hace Tres Años Ahora Vamos A Pasar A Lo Que Viene Siendo La Otra Gavetita Y Esta Es La De Las Bases Y Los Primer Y También Tengo Algunos Aceititos Faciales Aquí Tengo Unas Muestras Que Me Estuvieron Llegando En Una Compra Que Hice En Ulta O Que Por Cierto Estuve Dejando Este Iluminador Este Afuera De La Gavetita Porque Como Pueden Ver Está Roto El Empaque El Iluminador Sirve Nada Más Que Ya Lo Pegué Y Se Tiende A Salir Nuevamente Así Que Es Un Empaque De Mierda Lo Que Hicieron Con Ofra Cosmary En Cuanto A Este Iluminador Pero Lo Tengo Ahí Porque Quiero Hacer Como Que Un DIY De Un Setting Como Del Cuerpo Que Contenga Brillito Ustedes Me Dejan Saber Si Quieren Que Lo Haga Entonces Aquí Tengo También Lo Que Viene Siendo Spray Para El Rostro Como Este Que Ha Sido Uno De Mis Favoritos Este El De Pixie By Petra Este Con Agua De Rosas Y Green Tea Este Primer Fue Uno De Los Más Famos Sos Aquí En Youtube Yo Lo Estuve Comprando Me Gusta Pero Lo Que Pasa Es Que Me Tiende A Salir Grasa Rápido En El Rostro Le Voy Dar Como Que Una Reseña Corta De Alguno De Los Productos De Aquí Este Smashbox La Verdad Que Por El Precio No Nada Que Ver Mi Base Mi Base De Make Revolution Miren Esto Miren Esto Le Estoy Dando Uy Que Yo Le Dí Esta Base Yo Les Tengo La Reseña Y También Un Video Especial Hablándole También De Esta Base Porque Es Más Tienen Que Verlo Así Que Les Voy A Estar Dejando En La Varita De Información Ambos Videos Esta Base No La He Botado Porque Le Queda Un Chin Chin Ahí Que Eso Se Lo Puedo Sacar Con Una Brochita Vamos A Ver Que Más La Base De Born This Way Una De Mis Favoritas Este Primer Que Es La Vida Ya Ustedes Saben Si Han Visto Mi Reseña Este Excelente Producto Este Lo Utilizaba Mucho Para Lo Que Es El Pero Creo Que Se Me Fue La Fiebre De El Y Lo Deje Hasta Ahí Pero Muy Bueno También Aquí Mi Aceitito De Rosa Ya Ustedes Saben Que Les Tengo Reseña De Eso Y Aquí Hay Una Brocha Como Siempre En Mal Sitio Esta Es De Mil Ustedes Saben Que Me Encanta Esa Brocha Entonces Este Primer Ya También Le Tengo Reseña Las Gotitas De Unicornio Que No Han Sido Para Mí La Gran Cosa Esto Es Como Que Es Más Yo Siento Que Ya Se Está Como Como Que Secando El Pote Anyway Este Un Primer Demasiado De Bueno Para Hacer De Farmacia Mi Base Favorita De Cobertura Alta De Farmacia Otra Brochita Mal Puesta Esto Aquí Lo Voy A Botar Porque Esto Es Una Base De Que Nunca Caliente Así Que Eso Va Alza Facón Esto Ya Está Viejo Alza Facón Tapita De No Se Que Tapita De No Se Que Tampoco Anyway Voy A Comenzar A Recoger Esto Aquí Les Muestro Como Acomodo O Como Los Tiro Nuevamente Y Así Volví A Comodar Todo Nuevamente Por Lo Menos Le Estuve Sacando Lo Así No Se Puede Tener Mucho Orden A Menos Que Pongan Gavetitas Como Esta Pero Pues Yo Tenía Anteriormente Gavetitas Que Me Acomodaban Todo Esto Muy Bien Pero Este Noté Que Pues Se Me Hacía Menos Espacio Y Me Cabía Menos Producto Así Que Todo Tirado Pues Se Me Hacía Como Que Más A Pesar De Que Se Me Hacía Más Cómodo En Ni Pensar Así Que Me Gusta Más Así Vamos A Eso Me Encojona De Este Carrito Que Se Le Encajan Las Gavetas Pero Yo Creo Que Es El Peso Miren 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 Este Reguero Que Hacen Las Bases Aquí Si Se Supone Que La Gaveta De Base Es Esta Ustedes Ven El Reguero Que Uno hace Por Estar Apurado Miren Todas Las Esponjitas Cagas Que Tengo Ya Les Tengo La Reseña De Esta En El Canal Esta Es De Micro Fibra Ahí Esa Palabra Siempre Se Me Hace Difícil Pronunciarla Así Que Les Voy A Estar Dejando Por Aquí Lo Que Es Este La Cajita De Información Para Que Pasen Y Vean Ese Video Miren Estas Esponjitas Esto Va En La Parte De Abajo Aquí Ya No Cabe Más Nada Miren Entonces La Base De Milani Ustedes Saben Que La Amo La Base De Rihanna Me Encanta La Base De L'Oreal Infalibre Pro Glow Esto Ya Está Vacío Esto Ya Casi No Tiene Pero Es Más La Voy A Botar Ya De B Mi Corrector De Star Que Lo Amo Esto Si Va Bien Aquí Porque Aquí Tengo Correctores Ven Pero Mira Esto Está De Más Esto Va Para El Zafacón Este Voy A Tirar Primero Los Considere Ahí Oh My God Este Miren Fit Me En El Tono 20 Este Me Gusta Para Limpiar Las Cejas Un Corrector Demasiado De Bueno Ya Se Me Estuvo Acabando Así Que También Va Para El Zafacón Este De El Es Otro Corrector Que Me Encantó Ya Se Me Estuvo Acapando Así Que Estos Dos Van Para El Zafacón Esta Paletita De NYX No Es La Gran Cosa Pero La Utilizo Como En La Semana Para Terminarla Porque Porque Es Dinero Que Ya Uno Gastó Y Entonces Esto Está Mar Aquí Esto Creo Que Está Mar Aquí También Porque Aquí No Van Cosas De Las Cejas Así Que Esto Yo Lo Utilizo Para Cuando Me llora El Ojo Y Me Estoy Maquillando Estas Brochitas Las Voy A Tirar Estas Miren Estas Dos Que Ven Aquí Esta Es De Anastasia Esta Es La Unica Brocha Que Yo Utilizo Para Hacerme Las Cejas Si Yo No Tengo Esta Brocha No Me Las Puedo Hacer Y Esta Brochita Que Es De La Línea Urban Decay De Las Paletitas Naked Yo La Utilizo Para Limpiar Lo Que Viene Siendo Las Cejas Con 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 Y Si No Es Esta Brochita Tampoco Me Gusta Así Que Este Es El Duodinámico Que Ya Esta Cagado Y Lo Tengo Que Tirar Para Aca Abajo Para Lavarla Así Que Voy A Limpiar Ahora Esto Aquí Mira 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 Esto Siguen Saliendo Brochas Dios Mío Que Puerca Soy Ok Mis Amores Y Así Es Como Luce La Gavetita De Los Correctores Aquí Tengo De La Marca De Maybelline De NYX De NYX TAR Que Es Mi Corrector Favorito Esto Cada Vez Que Yo Voy A Salir Es El Único Corrector Que Utilizo Y Tengo Dos Y Son El Mismo Tono Light To Medium Este Es El Tono Que Yo Utilizo No Sé Por qué Estuve Abriendo Los Dos Lo Más Probable Que Cuando Fui Utilizar Uno De Emergencia No Lo Tenía Tuve Que Abrir Otro Pero Lo HBWine Que Me Tengo Dos Tonos El Neutralizador Y Este Que Es El Brighting Illuminating Algo Así Que Ayuda A Iluminar El Corrector De Make Revolution Que Viene Siendo El Dupe Del Detar Obviamente No Es Idéntico De 100% Pero En Cuanto Al Precio Y Si Aplicas Dos Capitas Pues Logras Casi Lo Mismo Que Viene Siendo El Detar Así Que Si Estás Pobre Utilizas Este Y Tienes Chavo Utilizas Este Y Esta Es La Gavetita De Correctores Como Pueden Ver Está Vacía Porque Esos Son Uno De Los Productos Que Más Gasto Y Por Aquí Que Tengo Aquí Tengo Brillitos Y Esa Gaveta Ni La Voy A Tocar Les Voy A Decir Ahora Este Es El Lápiz De La Marca De Cotter Para Las Cejas Esto Ya Este Que Les Iba A Decir Que Esta Gavetita Yo No La Toco Porque Miren Eso Tiene Un Regalo De Brillo Ahí Tiene Pega Yo Estoy Que Boto Todo Esto No Se Si Hacerlo Yo Creo Que Si Porque Aquí Tengo Prebase De Sombra Pero La Verdad Que Yo Utilizo Últimamente Lo Que Viene Siendo Corrector Así Que Ya No Uso Como Prebase De Sombra Estas De Aquí Así Que Yo Creo Que Las Voy A Botar Y Este Paquetito De Brillo Que Estuve Comprando En Walmart Yo Lo Tengo Ahí Pero La Verdad Es Más Yo Creo Que Voy A Botar La Gavetita Esta Completa Porque A mi No Me Esto Como Ven Aquí Está Hecho Un Reguero También Aquí Tengo Máscaras Y Esto Se Supone Que No Vaya Aquí Y Miren Todas Las Que Están Mal Ubicadas Miren Oh My God Es Más No Puedo Ni Con Una Mano Porque Todavía Miren Todo Esto Y Me Queda Esta También Aquí Oh No Mira Ya Cayo No Te Digo Miren Todas Las Máscaras Que Estado Utilizando Todo Eso Viene Aquí Abajo Miren Así Que Se Brincaron Para El Lado Que No Es Miren Hasta Un Lip Gloss Tengo Tirado Ahí Que Esto Tampoco Va Ahí Así Que Oh Miren Esta Es Mi Prebase Favorita Y Vieron Que Estaba En Gaveta Diferente A La De Los Brillos Porque Esta Realmente Si La Utilizaba Así Que La Voy A Guardando Y Pues Aquí Vamos A Ver Que Tengo Aquí Esta Otra Brochita De La Ceja Es La Misma Que Les Estuve Mostrando Anteriormente Pero Tengo Dos Porque En Una Ocasión Se Me Perdió Una Y Me Estaba Muriendo Y Tuve Que Ir A Comprarla Así Que Tengo Dos De Las Mismas Y Que Más Esto Es De La Línea Boreography Esto Me Voy a Botar El Zafaco Entonces Pomada Para Las Cejas Tengo Esta Que Es Mi Favorita De Anastasia En El Tono Ebony También Tengo El Polvo Para Las Cejas Este No Me Gusta Mucho Pero Es El Tono También Ebony Aquí Tengo Liner Estos Son Liner Yo No Se Que Hace Estos Liner Aquí Yo Creo Que Maybe Si Van Aquí Porque Aquí Hay Otro Miren Y Esto Si Que No Va Aquí Y Miren Los Palillitos Para Cuando Me Lloran Los Ojos Como Les Dije Este Brochita Brochita Y Los Bobby Pink Están Metidos En Todos Lados Pero A la Hora De Buscar Cuando Necesitas Uno No Aparece Miren Y Les Muestro Esta La Gavetita De Supuestamente Lo Que Viene Siendo Las Comadas De Cejas Y Eso Pero Estuve Acomodando Ahora Lo Que Son Las Pre Bases De Ojos Las Estuve Sacando De La Otra Gavetita No Las Estuve Botando Las Guardé Para No Arrepentirme Entonces Aquí Tengo Este Lapisito De Cejas De It's Cosmetics También Tengo Estos Liner Y Como Yo No Utilizo Más Que Liner Negro Pues Estos Son Los Únicos Que Tengo Y Obviamente Que Tengo Este Liner En Crema Bueno Color Crema Para Lo Que Viene Siendo Cuando Quiero Un Maquillaje Bien Natural Sin Utilizar Delineador Negro Es El Único Que Tengo Ahí Así Que Eso Es Lo Único En Cuanto A Liner Cejas Y Pre Bases Ahora Vamos A Sombras De La Marca De Color Pop Para Mí Que Esto Ya No Sirve Pero Voy A Verificar Luego Porque Yo Creo Que Ya Están Secas Y Esta Este Cajoncito Tengo Pestañas Estas Me Encantan Estos Son Los 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 Shields Para Lo Que Vienen Siendo Las Sombras Y Que Más Aquí Tengo Los Pegamentos De Pestañas De La Marca De Kiss Y Duo Mi Favorito Viene Siendo Como Quiera El De Duo Este Lo Compré Porque Hablaron Muy Bien De Pero La Verdad A mi No Me No Me Gusto Aquí Tengo Unas Cuantas Esponjitas Real Technique Este Cual Es Esta O Sonia Cashock Estas Brochitas De Silicona Que Estuve Comprando Ya Ustedes Lo Vieron En Un Videito Esto Yo Lo Dejo Así Porque Como No Son Muchos Productos Eso Está Bien Así Entonces Lo Próximo Oh Mira Tengo Este Pegamento Aquí También Que Es De Vegas Night Algo Así Lo Voy A Poner Acá Lo Compré Pero Tampoco Me Gusto Así Que Lo Tengo Ahí Que Carajo Es Esto Oh Mira Un Papelito Que Ya Estuve Utilizando Para Lo Que Viene Siendo La Sombra Entonces Volvemos A esta Gavetita Donde Están Las Mascaras Y Si Aquí Están Todas Como Pueden Ver Y Miren Tengo Más Acá También Miren Es Que Yo Soy Amante A Lo Que Vienen Siendo Las Mascaras Tengo Estas De La Marca De NYX Tengo Violeta Azur Rosita Esta Rosita Como Violeta Me Encanta Y Entonces Lo Próximo Esto Lleva Aquí Aproximadamente Lo Que Viene Siendo Como Tres Años Y No Es Relajo Estas Son Las Esponjitas Que Les Hablé Ahorita Que Miren El Paquete Está Casi Nuevo Porque Lo Utilizo Cuando Tengo Todas Esponjas Sucias Y Voy A Maquillarme De Emergencia Entonces Aquí Tengo Lente De Contacto Que También Va Falza Facón Esta Esponjita Bien De Moda Esto Ya Yo Ni Luce Esto Que Está Aquí Debe Ser Una Tapita De Algo Aquí Tengo Unas Brochas De Morphe Que Mi Esposo Me Estuvo Regalando Y Tienen Como Que La Correita Para Ponérselo En La Cintura Y Miren Allí Tengo Más Palillitos Para Cuando Me Estar Agrimeando El Ojo Y Esas Brochitas Llevan Como De 3 A 4 Años Que Mi Esposo Me Las Regaló Y Con Eso De Que No Quiero Que Se Me Dañen Ahí Si Siguen Y Seguirán Porque Por Que No Se Dañen No La He Utilizado Y Miren Mis Amores Esa Gaveta Es De Todas Las Brochas Y Esponjas Sucias Eso Debe Pesar Como 20 Libras Esa Gaveta Mira Eso No Va Ni A Cerrar Que Puerca Pero Lo Que Pasa Es Chicas Que Esta Semana Espereme Espereme Déjame Antes De Explicarle Mira La parte Abajo Ya No Queda Nada Y Este Viene Siendo Mi Carrito Ok Y Les Iba Explicar Tengo Todo Eso Este Sucio Lo Que Son Brochas Y Esponjas Primeramente Porque Les He Estado Grabando Muchos Videitos Esta Semana No Las He Lavado Primero Porque He Necesitado Segunda Porque Lo Que Viene Siendo El Jabón Que Yo Utilizo Para Lavar Brochas Y Esponjas No Lo Tengo Que El Jabón Sote Y Si Yo No Tengo Ese Jabón Yo No Lavo Ninguna Brocha Ni Esponja Porque Siento Que Ese Es El Unico Jabón Que Me Ayudar 100% Rápido Y Completamente Así Que Por Eso No Lo He Comprado Necesito Y Están Todas Cagas Pero Pues Así Fue Como Estuvo Quedando El Carrito No Va A Quedar 100% Limpio Porque No Es Lo Que Busco Ya Que Este Carrito Es De Uso Diario Y Sería Una Estupidez O Para Imposible Limpiar Lo 100% De Que No Le Quede Un Rastro De Polvo O Que No Tenga Fingerspring Lo Más Nada Le Va Decir De Eso El Único Maquillaje Que Yo Realmente Si Tengo Bien Organizado Y Completamente Limpio Son Estos Que Ven Aquí Como Pueden Ver Estos No Son De Uso Diario Más Bien Los Tengo Como Productos Que No Utilizo Así Que Los Mantengo Limpios Y Acomodados Son Maquillaje De Lujos Estos Que Están Aquí Aunque No Crean Que Se Vean Aquí De Lujo Así Pues Este Me Aseguro De Que Estén Completamente Limpios Y Bueno Mis Amores Eso Fue Todo Lo Que Estuve Limpiando En El Día De Hoy Ese Es Mi Carrito Donde Yo Acomodo Maquillaje Y Hago El Reguero De Mierda Que Ustedes Vieron Pero Pues Eso Era Todo Las Vengo En Un Próximo Videito Hago Hago